¿Sabías que este próximo 28 de noviembre se llevará a cabo la jornada Giving Tuesday? En este día, las organizaciones sin ánimos de lucro a nivel mundial se unen para recibir donaciones. Es por eso que hoy te queremos invitar a donar a Mira USA, la cual es una organización que trabaja por la integración social de los inmigrantes en Estados Unidos. Únete a nuestra campaña y dona por nosotros a través de Facebook en el siguiente link para la sede Miami a las 8 am de ese día. Te invito a que sigas nuestras redes sociales y visites nuestra página web. Acompáñanos desde cerca en esta campaña porque en Mira USA ayudarnos mueve.